Y el viaje al corazón del oriente inició su recorrido por el Gran Santander con el fin de mostrar lo más llamativo de la región santandereana y hoy es su segundo día desde el municipio de Florida Blanca. Luego de hacer la presentación en Bucaramanga, el viaje al corazón del oriente, un recorrido realizado por Caracol Radio, junto con su equipo de periodistas y con el auspicio de siete empresas, hace su primera parada en el municipio de Florida Blanca. Tenemos diferentes actividades, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Florida Blanca tiene una actividad de sonosis para vacunación de mascotas y vacunación también para niños. También tenemos un show artístico por parte del ejército, entonces la gente se acerca a preguntar qué hay, tenemos también regalos. Si bien en este recorrido se contará con el apoyo logístico de las tropas de la segunda división del ejército, las cuales aprovecharán la llegada de este medio para fomentar una acción integral de acompañamiento a las comunidades. Siempre hay tratando de salvaguardar aquellas fuentes hídricas, las cuales si no se saben tratar pues nos van a traer algunos desmanes. Y es que durante tres semanas el viaje al corazón del oriente realizará su recorrido por tres departamentos, Santander, Norte de Santander y El Cesar, contando los aspectos positivos de cada región.